A partir de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. ¡De continuar la revolución! ¡Necesitamos mocharle la mano! Unos genios, el que suelte el tigre, matrimonios entre hombre y mujer, Cayo, Radio Fórmula, Cayín Canagín, felicidades, un año de la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Amigas y amigos, muy buenas noches, son las nueve en punto, estamos en La Maldita Hora en Radio Fórmula, en el 104.1 de FM, 1500 de AM, y gracias, de veras, muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda esta odisea preelectoral, en estos meses que nos ha tocado, qué rápido se nos vino encima el proceso electoral. Ya estamos apenas a dos días pasado, mañana a estas horas, seguramente tendremos ya los primeros indicios de los resultados electorales, y miren, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy va a estar con nosotros, de hecho, ya está aquí con nosotros Esteban Macías, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, buenas noches. Vamos a platicar de los estrenos de este fin de semana para que se relajen un poco y para que agarren un poquito más en serio el asunto este del periodo de veda, del periodo de reflexión, váyanse a reflexionar al cine o a la tele, pero quítense un poquito, les prometo que esto es lo último que vamos a hablar hoy de las cuestiones que tienen que ver con los temas electorales, y miren, vamos a enlazarnos en un momentito más con el joven Cayo de Hacha que se quedó chambeando, porque estamos preparando una transmisión especial el domingo, tanto en Telefórmula y Radiofórmula, como en Diario de Confianza, vamos a tener transmisiones en vivo de lo que vaya pasando durante la jornada electoral, y aquí les vamos a platicar lo último que traíamos de la agenda preelectoral antes del día de la decisión final que tenemos que tomar entre todos, vamos a platicar de algunas de las cosas que estuvo previendo la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yarino Talora, las declaraciones que le dio ayer a Milenio, muy interesante esa reflexión. También vamos a platicarles un poco acerca de este chisme que se armó con el lápiz del INE que según se borraba, pero no se borra, vamos a ver qué fue lo que dijo Roberto Duque, este académico de la UNAM, amigo de nosotros, hizo una prueba con el lápiz, vamos a decirles en qué terminó su prueba, también vamos a platicarles del top 5, del top 5 de las demandas de los candidatos, de los candidatos que están demandados, el top 5 de lo que pudimos encontrar en lo más relevante en redes sociales y en internet también, y también les vamos a platicar un poco de la terminología, de la terminología que se utilizaba antes, ahora ya no tanto la mapachería electoral que afortunadamente se ha ido erradicando, y la verdad es que tenemos que hacer un voto, un llamado a que el domingo salgamos a votar, entre más temprano salgan a votar mejor, que ya cuando regresen a ver los partidos del Mundial, ya tengan su dedito manchado, y también vamos a ver si podemos adelantar un poco de lo que viene del Mundial de este fin de semana, mañana juegan Francia contra Argentina, muy buen partido, el de Uruguay-Portugal va a estar también buenísimo, España-Rusia, Croacia-Dinamarca, y el lunes vamos a tener a México contra Brasil, ese sí va a estar muy bueno, ¿cómo lo ves? Quiero llorar, tengo sentimientos encontrados. Yo creo que sí le vamos a ganar a Brasil, ya lo predijo Cayo de H, entonces yo le creo. Y si predijo contra Alemania también, me parece que ahora sí hay que creerle. Sí, sí, ya llevamos tres de tres, dirían, y también va a estar Bélgica-Japón el lunes 27 a la una de la tarde. Vamos a ir a un corte aquí en La Maldita Hora, vamos a enlazarnos con el joven Cayo de H, 5513-8632-44. Díganos si ustedes creen que va a estar la elección cerrada o no. Facebook Cayo de H. A ver, dice... Mis chairos preferidos, dice Ed Cardenalux. Hasta el bronco es mejor que Don Pinocho Hablador. Que no se pierda la bonita costumbre mentarle su... Pues es la primera vez que me mienten la madre, amigo. Agioto, dice... Se suquió, se llama Agioto, no, Agioto. Pero es que Cayo no, pero ahorita que venga le damos tus atentos saludos. Esto será cerrado a cuatro puntos a favor de Anaya, dice Emily. Cuatro no están cerrados. Saludos, Amado, dice Emily Selin Morazola. Hasta el bronco está mejor. Es mejor opción en lugar de... Jazz Chavez. No sé. Sí, extiende el te presento la información. Él te presenta la información. No sé quién. No sé quién. No sé quién. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Ya estamos de regreso en la maldita hora y ya está Giotx aquí con nosotros. Giotx, ¿cómo estás? Pues aquí disfrutando el último día de Veda. Bueno, el que acabas cada un día más, ¿no? ¿No te mandaron a la Veda? La Veda nos hará libre, pero primero nos hará enojar. Oigan, déjenme decirles que este domingo vamos a tener una transmisión especial de cobertura electoral a través de Telefórmula y del 103.3 de FM en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Estoy muy emocionado. Giotx, va a estar Cayo, va a estar Héctor Escalante, va a estar María José Cadena, va a estar yo también. Y miren, les voy a platicar cómo va a estar. Jaime Núñez va a estar de 6 a 9 de la mañana, como todos los domingos. Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares van a estar de las 9 a las 11 de la mañana. Después nos toca a nosotros de las 11 a las 12 del día. También vamos a transmitir vía Facebook Live. Luego sigue Manuel Feregrino, va a estar de las 12 a la 1 de la tarde. Después, a continuación, los chavos estos que vienen del internet, ¿cómo se llaman? De la 1. De la 1 se llama, la 1, la 1. Un programa muy exitoso. Dicen que el jueves es el mejor. ¿Tú crees? Cuando no estás guionado. Cuando nada más se queda Carla Rivera. Bueno, después va a estar Enrique Muñoz, de 2 a 3 de la tarde. Joaquín López Dóriga, de las 3 a las 5 de la tarde. Ciro Gómez Leiva, de 5 a 6 de la tarde. Pepe Cárdenas, de las 6 a las 8 de la noche. Leonardo Curcio, de las 8 a las 9 de la noche. Y a partir de esa hora, de las 9 de la noche en adelante. Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Gili y Oscar Mario Beteta. Hasta que Dios amanezca. ¿Quién sabe hasta qué hora? Esperemos que tengamos resultados pronto y nos podamos ir a dormir tranquilos. El prep, pero el resultado va a ser muy largo. Son demasiadas cosas que tienen que contar. Sí, pero... El cómputo final, pues me refiero a... Si hay tendencias, si hay tendencias, se pueden ir de... Digamos, si hay tendencias irreversibles, ya podemos tener un resultado. Claro, es que el asunto es que nos estamos concentrando mucho en lo que tiene que ver con la elección presidencial. Pero también, digo, las gubernaturas en lo local es mucho más importante. Tiene un alto grado de importancia tu presidente municipal, tu diputado. Aquí en la Ciudad de México no es tan relevante que tengas a un delegado y digas, ¿por quién voy a votar como delegado? Sí, en realidad todo lo acomoda el gobernador o el alcalde. Pero aquí es un poquito diferente. Bueno, es que se tarda, ¿no? En mandar como los números, en que lleven las urnas presencial. Entonces, si una elección normal de gobernador termina, a veces hasta las once y media, dos, estás entregando paquetes. Sí. Pues me imagino que esta vez los funcionarios de casilla, a los cuales les mando un aplauso, que bueno que hay gente que decidió participar en esto. Te digo, te toca por insaculación, pero bueno, hay mucha gente que siempre puede tomar la de, pues no, yo no quiero, voy a parar todo el día. El lunes no van a dar chance de llegar tarde al trabajo por esto, ¿no? Pero fíjate que una cosa que se está dando, y ustedes quienes sean funcionarios de casilla que me están escuchando, la responsabilidad que te otorga este ente que es la ciudadanía en su totalidad, al nombrarte funcionario de casilla, les da un nivel de autoridad y una responsabilidad tan grande que yo dudo mucho que algún funcionario de casilla esté pensando en otra cosa que no sea, que todo le salga perfecto, perfecto en su casilla, que no pase ninguna anomalía, van a estar temprano, se ponen las pilas, si le agarran la onda a los ciudadanos, me ha tocado estar en la persona, a mí nada más una vez me ha tocado ser funcionario de casilla, menor, por cierto, pero de todos los demás, a mí me parece que sí hay esa corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué tocó ser? Escrutador. Escrutador, ¿no? O algo así. Escrutador, ¿no? Bueno, miren, antes de que nos vayamos a dormir, les voy a platicar del top 10, del top, no, el top 10, no, el top 5 de las demandas a los candidatos. Ya, tú en youtuber, ya has sido tops aquí. Eso es de los youtubers, top de mil cosas. Miren, varios de los candidatos que llegaron a la elección estuvieron arrastrando demandas en su contra. Aquí les vamos a dar un paseo por los que han tenido mayor impacto en las redes y en los buscadores de web. Este es el top 5 de las demandas a candidatos y a partidos en esta elección del 2018. El número 5, Miquel Arreola, demandó a Alejandra Barrales. Esta demanda fue interpuesta ante la PGR por Miquel Arreola, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, contra Alejandra Barrales por los delitos de enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal. El 21 de marzo, Miquel Arreola, aún como precandidato, se presentó en las oficinas de la unidad especializada de investigación de delitos cometidos por servidores públicos. En donde señaló, yo creo que lo importante es que la gente sepa que Alejandra Barrales acumuló una fortuna de 100 millones de pesos. Es profundamente inmoral. No nos acostumbremos a que los políticos sean millonarios y nuevos ricos. Yo ahí lo que no entiendo es cómo el ente, por ponerlo de una manera, Miquel Arreola demanda. O sea, él, en su calidad de precandidato, o tendría que demandar la ciudadanía, o la delegación, o quién. Tú puedes demandar de lo que quieras. A quien quieras. A quien quieras. Qué cosa bonita. Porque además, en esta época son instrumentos de propaganda electoral, ¿no? Claro. Y si llega a ganar Miquel, ¿qué? Ese es el asunto. Luego, ¿qué? ¿Él gana y qué? No pasa nada. O sea, estas investigaciones te quedan ahí, al aire. Cayo, ¿estás por ahí? Para ser un top sirve, ¿no? Amigos, te escuché inmoral y decidí presentarme. No estábamos pasando lista, ¿eh? Esteban, Giotz, Amado, aquí me tienen barriendo en el INE. El domingo quiero que no esté resbaloso. Anda de gaffer, anda cableando ahí en el INE para el domingo. ¿Cómo estás, amigo? Va a quedar bien, ¿eh? ¿Se pueden grabar Instagram desde el baño del INE? Es lo que yo en mi papel de Millennial tengo esa duda. Oye, estamos platicando ahorita sobre el top 5 de las demandas que estuvimos platicando también hace rato en Diario de Confianza. Ahí te va tu favorita. Tu favorita es la número 4, que es la demanda del PRD a Laida Sansores. Y esta vez no fue por los tintes, ni por los 700 mil pesos, ni por los 14... O por bailar feo en el Azteca, ¿no? Ni por bailar feo en el Azteca, ni por los 14 mil pesos. O por ese terrible baile. Por ese terrible baile en el Azteca. Ni por los 14 mil pesos de la licuadora. Esta vez fue porque el PRD presentó apenas el 27 de junio una denuncia apoyándose en la investigación periodística que se realizó sobre la senadora con licencia por 31 millones de pesos a cargo de los municipios de los mexicanos en la delegación Álvaro Obregón de Morena. O sea, 31 millones de pesos, imagínatelo en tintes de pelo, ¿te lo imaginas? Es que es bien concentrado, amigo. Depende del volumen del peróxido. Ahí te va. El número 3, el número 3 es... Esta sí fue muy sonada, es la de Ernesto Cordero contra Ricardo Anaya, que fue, digamos, una de las principales en función de que Ernesto Cordero no solo es un senador del PAN, es presidente de la mesa directiva del Senado de la República e interpuso una demanda en contra de su candidato presidencial. Pero no suena más a pataleta interna. Sí, pero desde luego. Nunca en la historia, a ver, corríjame si tengo malos datos, nunca en la historia de Acción Nacional se había visto que alguien de su partido, e incluso, bueno, siendo el presidente de la Cámara de Senadores, pusieron una demanda en contra del candidato presidencial. Yo ahí le veo un peso enorme. No, sin duda. Pero creo que va a quedar, como lo comentaba con Esteban, son actos meramente propagandísticos, finalmente. Claro, claro, claro. De campaña. Ahí te va la número 2. La número 2 es... Los padres del Repsamen denuncian a Claudia Sheinbaum. Los abogados de los padres denunciaron ayer en conferencia de prensa que la administración de la delegación Tlalpan, encabezada por Claudia Sheinbaum, falsificó un documento para ocultar su responsabilidad en el colapso de la escuela. Cuando Sheinbaum asumió la jefatura delegacional, estaba obligada por ley a instalar un consejo de protección civil, pero nunca lo hizo. Esto lo descubrieron los padres y sus abogados después de realizar varias solicitudes de información a través del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, el mismo que obligó a la delegación Tlalpan a hacer pública la información relacionada con el Repsamen. Pues es que ahí sí hay un afectado directo. Sí, claro. Mira, yo en este caso, y creo que lo hemos repetido mucho, hay gente que dice, mira, ¿qué te va a quitar ser corrupto? ¿Dar una mordida? ¿Qué te va a quitar dar un permiso? ¿5 mil varos y no pasa nada? Bueno, en este caso, esta desgracia del septiembre pasado, la corrupción cobró la vida de 19 niños y adultos. O sea, este caso, la verdad es la muestra de que la corrupción sea poquita o sea mucha, roben poquito o mucho, es mortal. Sí, muestra lo que argumentaban los padres, que los niños no murieron por culpa del sismo, murieron por culpa de la corrupción. Yo creo eso. O sea, si no hubiera habido corrupción, ese edificio nunca hubiera colapsado. Esta es la más triste, yo creo, de todas las demandas en este proceso electoral y la más válida. Y yo creo que fuera de estas demandas, que espero que no se queden nada más en el proceso de campaña. Si quienes están siendo demandados, ya sea que Miquel demande a Alejandra Barrales, o sea, que todas las demandas tengan un seguimiento y no se queden solamente en un acto de campaña. Oye, y el número uno es este caso del fideicomiso de Morena que salió muy recientemente, aunque el PRI ya había demandado este asunto, en el que la unidad técnica de fiscalización del INE investiga el sistema paralelo de financiamiento alrededor del fideicomiso que generó Morena por los demás, para beneficio de los damnificados del 19 de septiembre, en el que se señala que habían recabado cerca de 78 millones de pesos y al menos 38 millones fueron donados en efectivo y se desconoce su origen. De todos los recursos, 64 millones 400 mil han sido retirados en cheques de caja a nombres de dirigentes de Morena. Y esto está ahorita, es justamente lo que está, digamos, más reciente por el presunto desvío de recursos en la investigación del INE, que todavía no ha concluido. Mira, yo insisto, si estas demandas, tanto como las demandas en tracción nacional, las demandas, sobre todo esta, que sería muy grave, yo escuché lo de la acusación, incluso ayer nos preguntaron mucho, nos dijeron, hablen sobre este caso, y estamos esperando hoy, bueno, el mensaje que salió a decir Ciro Murayama es que sí, efectivamente, se está investigando. Yo espero que todas estas, y las que no entraron en el top, se sigan investigando, o sea, que no queden en un solo proceso electoral. Sin duda. Amigo Cayo, oye, pues sigue le echando muchas ganas ahí, porque sí necesitamos estar cómodos el domingo. No, es que instale esa desencero, pulo y lavo, pulo en cero, no sé cómo era. Oye, vamos a ir a un corte, amigo. Les mando un abrazo. Un abrazo, cuídate, vamos a partir. Abrazo, bye. Para sus arcas, está muy cabrón. Está muy cabrón. Si el otro, el del demandando a Claudia Sheinbaum, está fuerte. Este es, estamos juntando dinero para los damnificados y no lo quedamos nosotros. O lo triangulas. Bueno, con la idea de que vamos a ganar y no va a pasar nada. El lunes, el lunes que el lunes despertamos en la cuarta república bolivariana de México. Casi decía el nombre del meme. Venezuela del norte. A ver, ¿estamos al... abiertos, no? Senador de Hacha 2024, dice. ¿Estamos al aire, no? A ver, propónganme, que quiero aparecer yo. A ver. Abraham Sánchez dice, gracias por el libro. Está buenísimo. Senador de Hacha 2024, José Antonio Rentería, La Casa de la Risa, Primor, La Senadora Lerda Sanzores, Oscar Herrera, Miller, Megamente Arriola, Amiquel. ¿Qué carambas es que se me quedó aquí? El que dice Zarek Gezir. Si voy a votar por Jyot. Mira, hay gente inteligente. Ah, muy bien, muy bien. En el espacio de otros candidatos, por favor, le puedes poner mi nombre. Que aparte Jyot, ¿no? No sé cómo sería como de que esa persona no existe. Saludos a Julieta Castro, que nos está viendo. Saludos a Julieta. ¿Eh? Aquí está tu Romeo. No, yo soy su Romeo. Tú eres su Romeo. Oye, sí, de eso de las demandas, este cabrón, porque ya parece que más bien que es como un instrumento de, ¿sabes? Como una campaña para molestarte y para decir, ah, bueno, tiene seriedad, tanto que yo puse una demanda en contra de eso. Ah, puse una demanda, pero nunca le diste seguimiento. Vamos a hacer una demanda para darte popularidad o para atacar a alguien. Alberto Saga, Oscar Herrera, Noemí Pelayo, Andrés Gutiérrez, Juan Antonio Rentería Contreras, Salman Kesha, Keska. ¿Qué vamos a hacer sin verificado, Amado? ¿Qué mandé? ¿Qué vamos a hacer sin verificado? Se terminan las elecciones y ya no haber verificado. Ya no nos van a verificar nada. Estamos de regreso aquí en La Maldita Hora. Y vamos a transformar en este momento a nuestro analista político, Esteban Macías, en un experto en cine. ¿Te parece que por esta ocasión hablemos de cine? Yo feliz de la vida. Es como que tú sabes. Como que de cine hablamos. Hazle como que supieras algo de cine, amigo. Bien lo decía hace rato, de repente con tanta información, tanto bombardeo, tanto que hemos escuchado, como que antes de ir a votar hay que decidir, mejor me relajo tantito. Hay que estar como así. No sufrimos con México y la selección mexicana, eso será el día después. Sí, ya veremos si nos tiramos a la basura. Amigo, nos trae dos estrenos. El Sicario, Sicario 2. Correcto, Sicario, la parte dos. Fíjate que la primera parte dio bastante de qué hablar, sobre todo porque aborda el tema de frontera. Y el cómo de repente las organizaciones de los Estados Unidos se infiltran en nuestro país. Como Pedro por su casa. Para llevar a cabo algún tipo de operación en contra, ya sea de algún cárter, algún delincuente, etc. Pero a mí lo que me llama la atención es que aquella primera entrega estaba a cargo de Denis Villeneuve, un tremendo cineasta que hace poco nos regaló la siguiente entrega de Blade Runner o tuvo La Llegada o algunas otras películas. Y me parece que le dio un toque a esa primer cinta de Sicario pseudo realista, por llamarlo de alguna manera. Obviamente es una visión, es una ficción, pero pues trataba de, digamos que entender los dos lados de la moneda, el punto de vista desde el lado de México, el punto de vista desde el lado de los Estados Unidos, el cómo las armas llegan de allá para acá, cómo la droga llega de aquí para allá y demás. Tratando de no caer en lo documental, pero sí ser un poco más realista. Y en esta segunda entrega, los estudios y el director, que ahora es Stefano Solima, un italiano, ya no está a cargo del canadiense, pues es una película 100% de acción. Ya es una aventura de frontera en donde tenemos a un sicario, que es en este caso Benicio del Toro, regresa a su personaje, un agente federal de los Estados Unidos, Josh Brolin, que también regresa a su personaje. Ya no tenemos a Emily Blunt, pero sí tenemos a una pequeñita, que es supuestamente una mexicana hija de un narco en México y que pues ya es testigo vital de todo lo que está sucediendo en frontera y que la tienen que proteger estos dos, encarnada por Isabella Moner. ¿Por qué no escogieron una mexicana para interpretar? Porque acuérdate que es Hollywood y cualquier persona que parezca mexicana, que parezca, pues da. Y además, ¿sabes qué? No me molesta la decisión. Es una peruana americana que lo hace bastante bien, habla perfecto español, habla perfecto inglés. Habla mexicano. Habla español. Incluso la otra película... Pero a los gringos no les interesa si no... Sí, no importa, pero la otra película importante que hizo... ¿Qué sabías con queso, no? Para saber si sí, si está bien. La otra película importante que hace es Transformers, la última entrega. ¿No se acuerdan de esa película? Empieza con una niña tratando de cuidar a un Transformer. Sí. En un Chicago destruido. Es esta misma niña. Que al final no es lo más importante de la película. Lo hace bien, pero a mí lo que rescato es que deja de ser pues un poco una película de denuncia para convertirse en una película de acción, en donde tenemos a dos estrellas de Hollywood, uno de ellos en ascenso brutal, que es George Brolin, ni más ni menos que el villano número uno hoy por hoy, que es Thanos, en Avengers. Y los dos estuvieron en México, estuvieron platicando con la prensa, estuvieron hablando un poco del tema y hay que recordar, por ejemplo, que Benicio del Toro gana su Oscar como mejor actor de reparto por una película que se llama Traffic. No sé si la recuerdan. Sí, claro. Y que también tocaba ese tema, ¿no? Al final él ya hablaba del tráfico y de la droga y de los cárteles mexicanos, de la frontera, etcétera. ¿Qué tanto abona esto a la rivalidad que existe, digamos, impuesta un poco por Donald Trump de militarizar la frontera o de verla como un punto vulnerable? ¿Va a herir susceptibilidades esta película? No, porque al final del día, como te digo, es una película que en los ochentas hubiera sido protagonizada por Sylvester Stallone y Bruce Willis. Y no pasa nada. O sea, es una película de acción en donde entendemos que están tocando este tema. Es la visión de Hollywood y siempre la visión de Hollywood ha sido que el narcotráfico llega solamente de México a Estados Unidos. Los malos somos nosotros. Y que los malos somos nosotros y que el gobierno gringo es el que se está encargando de detener toda esta oleada, pero que ni hay gente que la consuma ya, ni se paga con armas, ni hay posibilidad de lavado de dinero de los dos lados de la frontera, ni este tipo de cosas. No es un documental, es una película de acción. Palomera. Que toma como marco referencial, pues, la droga y el narcotráfico en la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Y es más a la acción que a la denuncia social, ¿no? Y es más a la acción, exactamente, que a la denuncia social. Entonces, pues, es una película entretenida y a secas. El que se moleste por ello, pues, es como el que se sigue molestando porque nos pongan, pues, como las playas con palapa y burrito y, ¿no? Y musiquita ahí de fondo de mariachi. Y musiquita de fondo de mariachi, es lo mismo, ¿no? Y el otro estreno que me parece todavía más triste es A Ti Te Quería Encontrar. Ya ves que yo últimamente traigo pleito casado con el cine mexicano. Sobre todo cuando el cine mexicano se dedica, pues, nada más a presentarnos comedias bobas, ya sea románticas o absurdas, pero en este caso ni siquiera toman en cuenta o una realidad social o una realidad política o nada. O sea, eso no existe. Aquí solamente es un junior millonario que en su despedida de soltero destruye el lounge de un hotel boutique del centro de la Ciudad de México. La gerente del hotel se enoja y entonces, pues, le pide que tiene que resarcir los daños. Entonces, resulta que el chavito, pues, es arquitecto y entonces, pues, en el proceso de restaurar el lounge, pues, la atracción nace, el amor flota en el aire y se acaban enamorando, ¿no? ¿Quién dirige esto? Se enamora de una pobre, ¿no? Alguien fuera de su círculo social. Ni siquiera que es pobre, pero claro, está fuera de su círculo social, ¿no? ¿Quién dirige Pigmenio Ibarra? Este, la estelariza la hija de Pigmenio, que es Eréndira Ibarra. Pero ella es buena actriz, ¿no? Es buena actriz, pero aquí sabes de qué sensación me dio que hizo la película de mala gana. Como que alguien le dijo, ¿quieres ser estrella de cine? Tienes que ser una comedia. Y vas, haz esta, ¿no? Y entonces, sí se ve que está como jetona toda la película. Y Erick Elías le queda a la perfección el papel. La verdad es que no me molesta lo que hace Erick Elías porque, pues, lo aborda seriamente. La película está bien fotografiada, se oye bien, está bonita. Tiene paisajes bonitos de la Ciudad de México, pero, pues, no deja de ser una comedia simplona de esas que nos está inundando el cine mexicano y de las cuales, pues, yo ya estoy harto, no sé la taquilla. Dime de qué viven estas películas. Porque si, me acuerdo que platicábamos hace dos o tres semanas previo al Mundial. Sí. ¿Te acuerdas de esta comedia del tipo que se va, que le va al Cruz Azul y que se va al... Sí, cierto, cierto. O sea, ¿cuánto tiempo duró una comedia como esa? ¿Sirvió de algo? Este, ese dinero tirado a la basura. ¿Por qué siguen haciendo eso? Hay que recordar que la mayoría de estas películas, prácticamente el 90% de las películas mexicanas tienen un apoyo fiscal gubernamental. Estirar el dinero. Entonces, ya van de gane. Digamos que con eso ya es dinero que me regalaron y que no tengo que recuperar. Solamente con que comprueben que me lo gasté. Esa es la única condición de todos estos estímulos fiscales, ¿no? Sí. Pero la situación es que no a todas, pero a la mayoría sí les va bien en taquilla. O sea, la gente sí las va a ver. Y cuando menos recuperan y ganan algo, tanto el exhibidor en este caso o el productor. Entonces, digamos que van más a la segura con este tipo de cine que con el cine de un Michel Franco o de algunos otros directores que pues les va bien en festivales, pero que en la taquilla la verdad les cuesta mucho trabajo. Es que los temas son delicados y estos temas son más populares, es más fácil que enganchen pues con los millennials, por ahí de hecho invitan como de repente a los millennials a las alfombras rojas. Entonces estás trayendo el público que es millennial chavito o más chiquito a que vayan a las salas de cine y por eso les presentan estas historias rosas porque pues de otra forma no irían a ver cine. Sí, pero ¿por qué no le haces una historia rosa tipo qué culpa tiene el niño o nosotros los nobles? Pues más o menos por ahí van. Pero creo que sí también hay falta de guión. Sí creo que hay una falta de talento literario en el medio del cine mexicano. Tienes razón. ¿Qué culpa tiene el niño? Tiene una base que me parece muchísimo más sólida que la mayoría de estas. La boda de Valentina no me pareció mal. Se asumió como tal, tiene un choque cultural entre Estados Unidos y México, tiene un enfrentamiento entre el gringo y el mexicano que se me hace divertido y hasta ahí o la misma de American Curious creo que una con Ana Claudia Talancón que jugaba con la misma temática, pero estas o la del fútbol o la de esta mujer, la de una mujer en Apuros o una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba la película, con Fernanda Castillo. Todas esas, pues sí, sí tienen el vamos a olvidarnos de nuestra realidad actual durante dos horas, ¿no? Porque una película como esta también te la puede montar como la que vimos, la de Hombre al Agua de Eugenio Derbez y es un súper exitazo. O sea, digo, tampoco fue, no es la gran diferencia. Eugenio Derbez pudo haber montado esa misma comedia en México y le funciona. También, porque Eugenio Derbez ya tiene un nombre más grande. O sea, si tú le preguntas a la mayoría de la gente ahorita aquí saliendo afuera del Metro Viveros y le preguntas quién es Erick Elías, pues de 10, 2 te dicen quién es. Pero si lo ves, sí lo reconoces porque es de telenovelas, ¿no? Lo ves y, ah, sí sé quién es. Pero tampoco es la estrella que por hacer una película ya voy a decir, ay, me voy a lanzar a verla y ya, guau, por eso quiero ser. Pero Derbez ya lo conoces aquí, lo conocen en Estados Unidos. Derbez lo conocen en todos lados, Derbez, a quien le duela o a quien no le duela es una estrella o cuando menos es una persona muy reconocida en muchas partes, no solo de México y Estados Unidos, de todo el continente. ¿Cuánto se gasta, cuánto cuesta una película de estas? Esta película debe de andar alrededor más o menos de unos 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, por ahí, quizá un poquito menos, quizá un poquito más, pero alrededor de eso anda un presupuesto de una película mexicana, más o menos. 80 millones de pesos. Sí. Es caro, ¿eh? Es caro una película. Bueno, pero si lo comparas con cine de otros lados, pues no es nada, o sea, una película muy barata. Pero para las cosas que hacen. Una película muy baratita de Estados Unidos, como Moonlight, que ganó el Oscar, llamó la atención porque fue una película de 5 millones de dólares y no había manera de cómo habían hecho una película con 5 millones de dólares. Las baratas en Estados Unidos son de 30 millones. Sí, claro. Las baratas. Sí, porque tienen todos los efectos especiales y toda la... Pues por el tiempo que se tardan en fotografiar, por el material que usan, por la gente que está en el crew y demás, ¿no? Esteban, muchas gracias. Entonces, este, vamos a ir a un corte y prepárense para votar. Exacto. Se trae su dedito manchado. Si no está coso, viene como a Tolini ni lo intento. No, 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 no. No, no. Twitter. Callo de H. Si no me gusta la película, me voy a rechiclar. Pero ya le gastaste a... A Cinecturlis le vale más de que salgas. A Cinecturlis le vale, tienes tus credenciales. Bueno, pero ya le gastaste a las palomitas y al refresco. ¿Te dejaste algo de dinero? Le dejaste algo de dinero. Vale, madre. A veces pido bolsillo y ya ni voy. Sí, pero sí hay una rachita ahí. No voy a decir eso al aire. Hay una mexicana que no es comercial. Es muy buena. No sé si la has visto. ¿Cuál? Te prometo anarquía. No me suena. No, de la etapa es muy buena. O sea, no es... ¿La viste en el cine o en...? Te prometo anarquía. Ok, te prometo anarquía. La viste en el Netflix de Estados Unidos, pero chance está en el México. A ver, déjame la busco. Pero sí, es muy buena. ¿Cuál? Te prometo anarquía. ¿Es mexicana? Obviamente no de este tipo de películas. ¿Viste la de... ¿Cómo se llamaba? La de... La Cuarta Compañía. Es buena película. Esa película estuvo en el Ariel. Y de las del Ariel, por ejemplo, Sueño en otro idioma, me parece un caso de éxito. Una película con buena temática. Que trae una exploración bien interesante del asunto indígena. Con buenas actuaciones. Bonita. Yo creo que ese por ahí debería ser... ¿Y por qué esas no están en las carteleras? No las... No las... No son comerciales. Pues no son comerciales. Por ejemplo, Camino de Marte a mí no se me hizo mal. No. No. Está bien. Me gusta que este tema no es... Sí, cuando es un tema diferente, ¿no? ¿No te recuerdo un poco a la de Hombre Mirando al Sudeste o K-Pax? Pues... Ah, sí, claro. Como un poquillo ahí. Te prometo anarquía. Miguel y Johnny se conocen desde la infancia. Pasan patinando con sus amigos en las calles de la Ciudad de México. ¿Ves? Dice Pati... A veces las descripciones no son como... Venden su propia sangre y consiguen donadores para el mercado negro. Pero una transacción grande de sangre termina mal. Ok. Que veía interesante. Que dice que estamos... Que estamos bienes para ser periodistas. Es que estamos en corte. No habla nadie. No estamos en vivo. Qué mal que no habla nadie. La voy a ver. Sí, vela. Me dice si te gusta. Dice, ¿por qué creen que termina este programa? Porque está patrocinado por... ¿Y quién dijo que termina este programa? Ah, sí, ya terminó. No, ya. No se termina. Oigan, de hecho, déjenme decirles que a partir del 8, el día 8 de... Domingo 8 de julio vamos a empezar un nuevo proyecto que se llama Tenemos Cayo, los domingos a las 8 de la noche. Es un nuevo programa de televisión. Ahí donde lo ven, no creo que nadie esté pensando en cerrarnos la llave de nada si nos van a dar un programa en televisión. Este... ¿Qué más? ¿Cuándo? Mejor juntos a ir a una escuela para que aprendan a escribir Chairo. Dejen de pelearse, por el amor de Dios. Yo... Hoy tuve muy mal de ser en la mañana, de que ojalá temblar así antes de que empiece a votar. Y ya unidos, se abrazaran y así ya dejen de estar. ¿Son los temblores que cambian a la gente, de verdad? Es que, como dice el Cayo, está prohibido pelearse entre ustedes, tienen que pelear contra nosotros, pero entre ustedes no. El Cayito anda preparando todo el relajo del domingo. Este... ¿Qué más? Y con la... De propia voz declara su admiración. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244. La radio es... Confianza. Ya estamos de regreso en la maldita hora. Y déjenme platicarles que, a propósito de lo que sigue en la elección, hay una preocupación fundada, que expresó la propia presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora, que tuvo una entrevista ayer con Carlos Marín en Milenio. Y me parece bastante destacado lo que ella señala, que no se puede exigir o recargar el triunfo de alguien de cualquier tipo de candidato, de cualquier nivel, apostarle a ganar la elección en los tribunales. Que eso no debe ser, pero que aún así, aún con todo esto, ellos esperan y están preparados para ello, para recibir un altísimo nivel de impugnaciones. La presidenta del TRIFE advirtió que la creciente judicialización de los procesos electorales revela no solo la desconfianza, sino la inmadurez de los actores políticos por pensar que se puede ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas. Otalora subrayó, sin embargo, que el Tribunal Electoral no decide quién va a gobernar, sino el ciudadano en las urnas. Asimismo, advirtió que existe un vacío en cuanto a la respuesta de las autoridades frente a la exacerbación de la violencia en el ámbito político-electoral. Ya veíamos la cantidad de candidatos que han sido asesinados en este proceso. Va de 140, ¿no? Exactamente. E indicó que el tribunal está listo para atender los litigios derivados de los comicios y entregar, a más tardar, el 6 de septiembre, la constancia de mayoría al vencedor de la elección. Y yo, como todos ustedes, estamos en el entendido que vamos a votar el domingo, felices de la vida, con nuestro dedito pintado, le vamos a ganar a Brasil y que todo va a fluir muy bien. Bueno, nada más falta que Luis Miguel encuentre a su mamá. Estás planteando el panorama perfecto. Perfecto. Sí. Yo, la verdad es que soy... Una de esas tres nos va a fallar. Soy un hombre de fe. Una de esas tres siento que nos va a fallar. No quiero ser los mexicanos esos 3 de 3, ¿eh? Yo confío mucho en la selección nacional, amigo. Yo confío mucho de los 3 de 3, es que es eso. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿pero qué pasa si las cosas no salen como todo el mundo piensa y como prevé la presidenta del tribunal electoral? Y que muchos no se queden contentos con el resultado. Ahí les va. Y lo digo así como para tocar madera. No, es que muchos se van a quedar... O sea, si gane quien gane, va a haber una gran cantidad de gente conforme. Les voy a decir lo que puede pasar. ¿Qué pasa si en el caso de la elección presidencial hay una impugnación? ¿Qué dicen los medios de impugnación o los de la anulación de la elección? Que es el escenario catastrófico que nadie quiere, pero que tendríamos que contemplar. El artículo 41 constitucional especifica lo siguiente. Nada más para que lo tengan en cuenta y toquemos madera, por favor. La ley establece el sistema de nulidades de la elección federal o local con violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. El primero es que se excede el gasto de la campaña en un 5% del monto total del autorizado, que en este caso el tope fue de 429.633.325 pesos. Y el 5% equivale a 21.481.666 pesos. O sea, si se pasaron de ese tope es motivo de impugnación que se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión, fuera de los que ya están previstos en la ley. Y el tercero que se reciban o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Si tenemos una elección cerrada, andará rondando este fantasma alrededor. En el caso de la nulidad... Es difícil probarlo, ¿no? ¿Cómo sabes de todo ese flujo de efectivo que hay cada que hay? No, en ese caso no se puede probar. Bueno, será como muy difícil probar que alguien podría que se haya excedido. Algo que se modificó de la elección pasada esta es el hecho de que las donaciones en especie ya están contabilizadas. Por ejemplo, si Giots se le ocurre ir al Estadio Azteca a bailar El Zapito y dice, no, yo fui de gratis, yo le eché la mano porque yo estoy... El Ine ya no te lo cuenta así, ya no es de echar las manos, es te lo cuenta en especie. ¿Cuánto cobra Giots por ir a cantar El Zapito al Estadio Azteca? 10 pesos, 10 pesos es lo que cuesta. ¿A cuánto cuesta? O sea, van a considerar la presentación de Belinda como si fuera... No, como un pago en especie y le van a poner su equivalente. O sea, tú ya no puedes darle algo de gratis a nadie, te lo cuentan como en especie. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. O sea, ¿entonces no se vale decir, yo le voy a tal candidato? Sí se vale decir. ¿Sería como si yo le ponga en un tuit? Ah, te descontamos el tuit de Giots. No, pero tú... Porque ¿cuánto cuesta el tuit? ¿Cuánto cuesta el tuit? Tú... Te estás yendo a una situación yo creo que extrema que es totalmente válida y cierta. ¿Cómo van a contabilizar todo eso? Bueno, ellos tienen sus tarifas, tienen sus formas de contabilizarlo. Ahora, las violaciones... Bueno, en el caso de la nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Es decir, si tú eres candidato a una jefatura de delegación y te pasaste por el 5%, se repite la elección y, bueno, y la diferencia es menor, vas a una siguiente elección. Pero tú creo que hiciste Trump y ya no participas. Imagínate, caso así muy grande, que por menos del 5% quede la diferencia entre Andrés Manuel, entre Ricardo y entre Mida. Y que unos contra todos se impugnen y que en lo que se los prueban o no, los tres sean suspendidos. Eso ya ha pasado en elecciones estatales. Y entonces todo el mundo vota por Bronco. Por el Bronco y entonces... Eso ha pasado en elecciones estatales. De hecho, eso pasó en la elección de Coahuila. El asunto es que la elección de Coahuila la litigó bien el PRI porque lo que hizo el PRI es que se había pasado el tope. Y lo que alegó que eran gastos de campaña y lo que se había excedido del tope del 5% era el pago a los representantes de casilla. Entonces ellos alegaron que ese pago había sido después de la campaña y no antes de la campaña porque la elección, el día de la elección ya no estaban en campaña. Entonces se lo hicieron válido, le quitaron eso y entonces pudo ganar la elección el PRI. Pero bien dice la titular del Tribunal Electoral que a lo que debemos aspirar es que todos tengamos el lunes, ya sepamos, gane quien gane y sea quien sea que tengamos a un presidente electo, a un gobernador electo, a un alcalde electo y que esto no se empantan en tribunales porque eso le genera ingobernabilidad, no le genera certeza a la gente. En realidad no confiamos tanto en las instituciones y lo que debemos es darle certeza a las instituciones pero tampoco cargarles todo, es decir, lo que no ganaste en las urnas vas y lo ganas en otro lado. Una crítica muy fuerte la que se le hizo en aquella ocasión a Andrés Manuel López Obrador cuando solicitó el voto por voto, casilla por casilla, desestimando a las instituciones y como hombre que promueve la democracia lo que tendría que haber hecho era más bien sustentarlas, respaldarlas, reinventarlas quizá. Más no, pues atacarlas, ¿no? Ahora podría darse el caso otra vez. Es que ahora sí está permitido el voto por voto, ya está, pero en este caso, y bien lo dice Roberto Duque, ahorita lo vamos a escuchar, el asunto del problema de si hay irregularidades en una elección no están en el momento en que la gente llega a la casilla, o sea, de que llega la casilla para adelante, ahí ya no hay para dónde hacerle, no hay para dónde moverle. Pero de ahí a antes que es la compra y la coacción del voto y todas estas mañas que tenemos del acarreo, del sacar a la gente a votar, de las despensas, todo ese asunto, básicamente la compra y venta del voto se da previo, no, o sea, porque pasa por una aduana muy importante que son los funcionarios de casilla, que son ciudadanos como cualquiera de nosotros, que no van a permitir que en su casilla les pase eso, ni se van a prestar a que ahí enfrente toda la gente alguien les diga, oye, pues cómo nos podemos arreglar, eso no pasa ya, eso pasaba en otros tiempos, ahora ya no pasa. Que justo lo más preocupante de invalidar una institución como el INE en una elección es que, bueno, básicamente está diciendo que los ciudadanos se prestaron a esa parte de corrupción, porque son meramente ciudadanos los que realizan todo, desde armar la casilla, las cajas, hasta llevar esos votos a un lugar donde se deben de contabilizar. Que eso fue básicamente lo que pasó en el 2006. En el 2006 la discusión fue esa, es decir, a la gente que estuvo en las casillas, el reclamo fue, no, nosotros no hicimos ningún fraude, o sea, no me eches la culpa a mí, en mi casilla no pasó eso. Además, ahora cualquiera tiene un teléfono celular, puede ir, tomarle la foto a su sábana. Y hay representantes de partidos que están ahí cuando se hace el escrutinio de cada voto. Si no se hacen privado, no se hace en la casa de nadie, se hace ahí, ahí mismo se levanta el acta, ahí mismo se escriben los resultados y se ponen la sábana. Y ellos tienen registros de impugnación de algunas boletas que a lo mejor tienen un tachi y se pasó para un... No, ellos anotan los que son como irregulares. Eso es lo que hacen los escrutadores. Se hace un contrato en donde todos firman el acta y esa acta es la que remiten al Instituto Nacional Electoral y con esa acta es con la que se empieza a hacer el programa de resultados electorales preliminares. Ahora, cuando hay dudas sobre alguna de las casillas, hay alguna inconsistencia, se pueden abrir esos paquetes y revisar, ahí sí, voto por voto, casilla por casilla, pero no todos. Porque si no te llevas seis años revisando que serán sesenta y tantos millones, sesenta y tantos millones de votos. Ahora, la última consideración la dice el artículo 23 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, por los casos que dije anteriormente, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral. Ahí es a donde justamente no tenemos que llegar. Por eso es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de ir a votar, de cumplir con lo que nos toca, de no dejarse acarrear, de no vender nuestro voto y de votar consciente y libremente porque nos dé la gana, pero hacerlo con toda con toda libertad. ¿Cómo la ven? Yo sí confío completamente en ese proceso porque he estado involucrado dos veces en una casilla. Entonces sé que el proceso es totalmente ciudadano, que aparte están ahí representantes de partidos, los cuales te puedes dar cuenta que a lo mejor puede haber gente que piensa diferente, pero que en ese momento están conviviendo porque es una fiesta. Y en esta fiesta es decidir los seis años que siguen. Entonces si empiezas a dudar incluso de la misma gente que está participando en eso, prácticamente empezamos mal. En el ambiente de la casilla es un ambiente realmente muy sano, muy colaborativo, hay muchísima disposición de la gente. Si no es que el del PRI no le habla al de Morena y así. No, 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 todos. Pasan tanto tiempo juntos que es bien difícil tener una mala relación con ellos, aunque sí hay gente muy especial. Hay gente muy especial que pues obviamente lo mandan a su partido a defender y cuando a veces ven que va mal la contabilidad, pues trata de defender a la mayor cantidad de votos que tiene ahí. Mira, este tema que les voy a platicar ahorita, el que tiene que ver con el crayón para, más bien el grafito. ¿Con qué vas a tachar tu planilla? Entonces surgieron ahí algunos videos incluso fake, absolutamente fake, de que dicen que el crayón del INE se puede borrar. Hay unos que dicen que si pones una B en todo esto es que de tu voto es vendido, ¿no? No, no, bueno. Hay una cantidad de chismes y videos que hay. Fake news. Evítense problemas, pónganle una X en el partido del candidato donde quieren votar, no se pasen el recuadro. Pero miren, Roberto Duque, que es un académico de la UNAM, hizo una prueba con esto de los crayones. Pero es más como un lápiz, ¿no? El de este año. Sí, pero hizo pruebas con varias cosas porque la gente empezó a decir que llévense su propio marcador, su propio crayón, su propio plumón, lo que sea. Entonces hizo pruebas con cinco cosas. Una de ellas fue un lápiz labial, porque hay antecedentes de que gente ha votado con lápiz labial. Muy bien. Qué sexy. Con un beso encima del token. Con un crayón, con un plumón, con un marcador, con una pluma atómica de esas bolígrafo y con el crayón, el grafito muy similar, lápiz, muy similar del INE. Sí, cruzó eso con los cinco diferentes tipos de marcador y el problema es que cuando lo cierras, por ejemplo, tú botas, cierras tu boto, lo pegas. Entonces lo que va a pasar... Puede manchar a otro lado. Hizo la prueba, manchó, cerró, entonces se mancha. Se anula. Se anula el boto. Es como cuando jugabas a la Guerra de las Galaxias en la primaria, con la plumita y tienes que tachar a los barquitos. Y eso no lo van a entender. No, no, no lo van a entender. Me fui muy viejito. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. O sea, que le esculpías con todo. El caso es que si le ponen algo que manche y cuando lo doblan, pues se les va. Y ahí va. Y ese boto puede aparecer como nulo. Claro. Bueno, tenemos el video de Roberto Duque para que lo vean y lo escuchen. Bien, más o menos va para quienes están escuchando. Más o menos va en el sentido de que les acabamos de platicar. Vamos a escuchar al académico Roberto Duque. Cayo de Hacha. Aquí hicimos una serie de experimentos en los que acá marcamos el boto. Con este doblez, pues ver si se impregnan de este lado. Lo primero que utilizamos fue una crayola roja. Marcamos aquí el boto. Que, 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 que. Sí hay una ligera marca ahí involuntaria derivada del doblez. Y esa pequeña marca alcanza para anular. Más si hace calor porque las crayolas se derritan. Luego usamos el plumón negro. Y miren ustedes cómo lo mismo que la crayola. Sí hay una pequeña marca. Después usamos la pluma BIC. Famosa. Está un poco mordida. Para marcar el boto. No tuvo el menor problema. Y por último usamos el grafito parecido al de LINE. El de LINE es mejor, pero más o menos. Y no tuvo el menor problema. Finalistas. La pluma BIC mordida. Y el grafito que nos van a dar en la casilla. ¿Con cuál de los dos recomiendo yo votar? Pues por supuesto con el grafito del INE que está diseñado para votar. Punto uno. No se borra. No se borra. Esto fue una noticia maliciosa. Una mentira que alguien inventó. No se borra. Punto número dos. Se ve más claramente que la pluma BIC. Y punto número tres. Y más importante. Es que es un insulto a los funcionarios de casilla. Pensar que se van a alterar los votos. Hay gallo de H. Pues ahí lo tienen. Lo mejor que pueden hacer es ir, votar con lo que hay. No se inventen cosas. Confíen. Si hay un plumón, si le va a quedar, dégueselo al representante de casilla. Que seguramente van a estar muchas horas sentados. Entonces se les va a borrar la rayita. Con la pinta. Para eso puede servir su plumón. Pero de veras, sí se necesita una mente muy perversa. Y muchos, muchos borradores. Como para pensar que las boletas van a estarlas agarrando una goma. Tratándolas de borrar de una por una. ¿Ustedes creen que no se va a notar si alguien borra encima de un...? Tachenlas bien. Tachenlas con fuerza. Y ya. Quítense de problemas. Porque el riesgo que corren es que sí efectivamente terminen anulando su propio voto. Por querer hacerles alcanelas, ¿no? Claro. Y bueno, a ver. ¿Ustedes saben cuánto cuesta su voto? O sea, ¿se vende el voto? Eso mire muy fuerte. ¿Cuánto cuesta su voto? ¿Cuánto cuesta su voto? No, en realidad el voto cuesta. O sea, pero no porque lo vayan a vender. O sea, por el presupuesto asignado para la votación. Sí. Cada voto de los mexicanos vale 315 pesos. Pero no se confundan. Listo. Esto resulta de dividir el presupuesto para estas campañas entre la lista nominal. Es decir, si multiplican esos 315 pesos por los 89 millones de votantes, más o menos le da esa cantidad. No sale muy claro para que usted de holgazán no se levante temprano a votar, por el amor de Dios. No tiene pretexto de que, ah, no, es que estaba el fútbol y luego ya me agarré la jarra y ya no llegué a la casilla. Ah, pero el último partido de fútbol puede acabar máximo a las 3, ¿no? 3 y media y se va tiempo extra y penalti. Pero es mejor antes. Sí, es mejor, pero bueno, antes, no se lo dejo a la última hora porque si no luego a las 6 es una fila impresionante. ¿A qué hora cierra la casilla? A las 6 de la tarde. A las 6. A las 6 de la tarde o hasta que el último que está en la fila bote. Sí, exacto. A las 5.59 llegaste a formarte. Y ahí estás, te dan chance de que bote. Así entres a las 8 de la noche mientras ya te hayas formado. Sí, pero en realidad no son tantas, son como alrededor de 700, 800 boletas. Mira, este número de los 315 pesos resulta de la suma del presupuesto del INE que este año fue de 24.215 millones de pesos, más de los 3.893 millones que recibió el Tribunal Electoral del Poder Judicial, dividido entre los 89.123.355 personas que están inscritas en la lista nominal. Es cierto, es una de las democracias más caras del mundo y cuando menos la mitad ya está blindada. La otra mitad que necesitamos blindar para que nuestras elecciones sean plenas y absolutamente confiables está en nosotros. O sea, nosotros no le podemos estar exigiendo al INE o a las autoridades electorales como el Tribunal Electoral o como la Fiscalía de Atención de Delitos Electorales, pues que vigilen nuestra voluntad o nuestro deseo o el deseo de algunos de vender su voto. A mí me parece que esa parte es la parte ciudadana que ya debemos asumir cada uno, porque si se trata de vender el voto, pues le pones precio y ya. Sí, de buscar responsables. Yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es que la mayoría voten, ¿no? Así como sorprendimos ganando la Alemania y que somos muy buenos y que podemos felicitar a Corea, que por cierto les aventaron huevos cuando llegaron a Corea. Hay que sorprender realmente al INE, esperar a una cantidad de gente que vaya a votar. Yo creo que espero que vaya más cantidad de la que se espera y la que se dice que se piensa que va a ir a votar. Si se conoce a alguien que no ha decidido votar o que está dudoso, invítela a que vaya a votar. No lo convenza por quién, solo diga lo que vaya. Es importante, es una decisión ciudadana, un derecho muy bien ganado. Amigos, pues les recuerdo que se levanten temprano el domingo, vamos todos a votar, cambiemos este país, hagamos de él lo que nosotros queremos, hagámoslo en paz y confiemos en nuestras autoridades y en nosotros mismos. Muchas gracias, amigos, por haber estado aquí. Gracias, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, la verdad nos dará libres, pero nos va a estar enojar primero. Bye. Mexicanos y mexicanas, lo sabemos bien, hay que irse para poder volver. Esto fue La Maldita Hora. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el 104.1 de FM y el 1500 de AM. Una vez más y como siempre, con su bajeza vendidísima, callo de hacha. Hasta pronto. Música 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 Música